Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Ese fuego que tiene en tus carreras A cualquier hombre ponía de lira Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me entiende al borde de la locura Sube la adrenalina Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a tembler Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo al volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo al volar Ok, se prendió la casa Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me entiende al borde de la locura Sube la adrenalina 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 Sube la adrenalina